¡Bienvenidos otra vez más a Sin Máscaras! Normalmente es muy cliché el tema de la vueltita, pero ya que viniste en Gatita de Red, tenemos que hacer dar una vuelta. Vueltita es vital, vueltita es vital. No, no, vueltita no, es como una pasarela, solita, solita. No solita, 1, 2, 3. A que estemos claros. Para levantar este día, porque está todo... Miren, yo hoy, se vieron que en el programa anterior estuve en Chapolin Colorado, hoy vine de la Pantera Rosa. De la Pantera Rosa. Hoy soy de Pink Panther. Y yo Black and White. Lo que tú eres. Siempre, blanco y negro. Así tiene que ser usted, blanco con negro. ¿Y usted? Rojo con negro. Jaleme hacia el poder, vámonos. Hoy les tengo la formación del día y es... Siéntese primero. Soy capaz y puedo. Siéntese, bueno, cuéntame, cuéntame. Aquí estamos. Buenos días, chicos. Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenos días, buenas noches. Sí, buenas noches a los televidentes, pero ellos saben, porque aquí no hay secretos, de que este es un programa pregrabado. Exacto. Lo estamos haciendo ahorita en casi medio día. Casi medio, muertos de hambre. Ya quedó casi medio día, son las 2 y media de la tarde. Algunas veces pasa, ¿no? Que te equivocas un poquito, perdón. Ay, pero de los horrores también se aprende. Todos los días aprendemos. Bueno, pero entonces hablamos de la afirmación del día. La afirmación del día de hoy es, soy capaz y puedo. Soy capaz y puedo. Esta frase es como que nosotros nos tenemos que creer primero el cuento, la película, todo, para que los demás crean en nosotros, porque si estamos inseguros de nosotros mismos. No pasa nada. Pero tú eres capaz y puedes qué? A ver, cuéntale a los televidentes. Soy capaz y puedo quedarme en este programa por el resto de la vida. Y tú, Ramiro, ¿eres capaz y puedes de qué? Soy capaz y puedo todo lo que quiero en mi cabeza. Lo que te propongas. Lo que me propongo. A veces me sale bien, a veces me sale mal, pero soy capaz de intentarlo por lo menos. No sé ustedes, señores. A ver, Richard, tú que estás detrás de cámara. Grita. ¿Eres capaz de algo? De todo. Bueno, de enfocarme bien. Un aplauso, Richard. Bueno, de todas formas y yo de verdad, de verdad, de verdad, aparte que es lo que usted se ponga en su cabeza, en su mente. Eso es lo que usted es capaz. Como yo que estoy haciendo esto ahora porque quiero, porque puedo, porque me lo puse en la mente y aquí estamos. O sea que eso es. Cuéntale a la gente a qué te dedicas y a qué te dedicabas antes de volverte tan famoso. Porque ahorita la gente que no sabe, fuimos ahí al supermercado a Pabalex y le pidiéndoles autógrafos a Raúl. Ay, ustedes saben que el bullying es heavy, ¿no? No. Mucho cuidado. No, pero hablando seriamente, en tu profesión de estilista has sido una persona con mucho éxito, muy famoso. Y ahora que estás en este nuevo campo, también te estás yendo muy bien y por eso tú dices, me propuse estar aquí, aquí estoy. Eso es una cosa espectacular que tú te puedes, que tú le puedes decir a la gente, yo soy el ejemplo de lo que hablo, ¿no? Yo estoy aquí, estaba en mi cabeza y dije yo, ¿qué hago con lo que tengo en la mesa? Yo siempre le digo a la gente, use lo que tiene en la mesa. ¿Qué tengo? Tenía el social media full, tengo las clientas y la terapia full. Eso es lo que me gusta hacer. Entonces pasé de la silla a este estudio. A la cámara. A la cámara. A la cámara. A la cámara. Y la verdad te digo del corazón. Ha mejorado. Cómo te desenvuelves. Cómo te desenvuelves, sobre todo. Haciendo así. Bueno, lo más importante es que lo estoy haciendo y con la sombra de ustedes, por favor. Me siento, pero más que bendecido. De verdad que sí. Eso es una cosa que tienen que poner en la cabeza. Pero es un ejemplo, o sea, es un ejemplo que queremos que los televidentes vean porque se lo propuso y acá está. Y aquí estoy. Y él se lo creyó, él creyó que era capaz. Yo tengo una pregunta para ti, Pati. ¿Tú estás embarazada? No. ¿Por qué estás tan tranquila que parece que tienes una paz interior hoy? ¿Cómo así? ¿Pero tu esposa fue muy tranquila en el embarazo? Sí. Sí. ¿Pero tranquila a qué te refieres? Porque el nervioso era yo. El nervioso era yo. ¿Que vieron a ti los malestares del embarazo? Yo les cuento. No me creo. Yo, el día que iban a venir mis hijos al mundo, yo estaba haciendo una obra de teatro con Humberto Zurita, con una actriz llamada Lucelena González, con Ivón Zurita, y teníamos dos funciones. Y estaba viendo la final, que bueno, que no está Gabo aquí porque si no se pondría a hablar tanto. Ahorita viene, ahorita viene. Sí, ahorita viene el bulto. El bultico. Tenemos otro nombre. Era la final de la Copa América entre Argentina y Chile. Y yo me acuerdo que estaba, yo tenía un conductor, Cervando, y mi mamá que me estaba visitando desde Argentina. Y estábamos comiendo y tomando una cervecita y yo tenía que ir a ver, tenía que dar dos funciones. Estaba comiendo y de golpe me llama y me dice, ¿me puedes mandar a Cervando por favor? No te preocupes, acabo de romper fuente. Vomité, me puse loco, loco. Todo el embarazo me pegó a mí. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos entonces. ¿En donde más señores? ¡En sin más! 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 Bueno, señores. Otro, otro día más, otro día más, otro día más con este señor que, ¿porqué te gusta tanto, Pati, recibir a Miguel Ángel? ¡El Chapaneco! ¿Por qué te gusta México? Me encanta México, me encanta la cultura ¿Los mexicanos? Me encantan los mexicanos, me encanta todo lo que sucede en México, los tacos el picante, el tequila ¿Y te comiste el tapán antes de tiempo o no? Exceso de información Ok, bueno, Chupaneco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Con este tema, Pati Pati, Ramiro, Raúl, les mando un fuerte abrazo y bueno, ustedes que están en Miami, seguramente ya sabrán que Shakira ya desempacó todas sus maletitas sus chivillas, como le decimos en México estas cajitas de cartón con todo su guardarropa Cajotas, cajotas y pues bien, resulta que como ya se acabó el asunto con Gerard Piqué, pues ella le lleva 10 años, ella tiene 45 Piqué tiene 35 Pero está joven Y claro, y Piqué agarró una bebecita de 22 o sea que todo está perfecto en las ciudades, ¿eh? Todo se vale en el amor El cambio de perdón, Chupaneco de 45 a 20 ¿Cuántos? ¿Qué tiene la nueva novia? 22 22 22 Wow 22 añitos Bueno, pues eso no importa Qué delicia El amor no tiene edad El amor no tiene edad Qué delicia, ¿no? El amor no tiene edad El amor no tiene edad El amor no tiene edad pero es mucho más rico Pero a ver, Raúl Si yo tengo una pareja y ahora tu edad y ahora contemporáneo o y después te cambio una a la mitad de tu edad vas a decir qué rico pero a los 6 meses te voy a querer cambiar a otra cosa Pero no importa porque en ese tiempo se lo disfrutó es que el cuento es disfrutarse el pedacito que le toca Ah Qué vida Yo podría variar bastantito No me distraigan a mi chapaneco que trajo tantas noticias hoy, sigamos Oye y ahora resulta que la casa que tenía Piqué y Shakira allá en Barcelona pues la están vendiendo en lo que decimos aquí en México como 200 milloncitos de pesos 10 millones de dólares al cambio Wow ¿Eso son? 10 millones de dólares Sí, 200 millones de pesos son 10 millones de dólares No, me equivoco No ¿Cuánto es, mexica? 200 millones de pesos 200 millones de pesos mexicanos Claro Está a 20 pesos un dólar Sí, así es Sí, así es Estás bien Estás bien, pero miro Humildemente Y que hay de cierto chapaneco que Shakira se viene a vivir aquí a la Ciudad del Sol a Miami Claro Ya está aquí Sí Ahí, cuando tú vienes por la 41 Chapaneco En esa isla A la derecha ahí está su humilde casita Su humilde casita Vienes con Ramiro que te va a quitar el puesto Chapaneco No, no, no Está perfecto Yo escuché también Están en Miami y ustedes son los paparazzis de allá Obvio Ahí ya tenemos Ya lo viste Ya sabe dónde vive y todo Ya tenemos la dirección exacta Así que bueno ya tienen nueva residente y nueva vecina y ahí pues ya me imagino que andarán buscándole haciéndole el paparazzi a ver que si se come algún tamal por allá Shakira De hecho de hecho de hecho de hecho hace poco bueno no hace poco ya un mesecito atrás se vio en el aeropuerto de acá de Miami llegar a Shakira y fue muy buena onda con todas las personas que la estuvieron saludando de verdad que ella tiene una calidad humana que me encanta Sí, es muy parecida Muy sencillita Muy colombiana Muy sencillita muy repartida con todo el mundo Yo hoy también era un pisciero Y con todo esto se le ha como resaltado mucho lo buena mamá que es también salió un video donde estaba besándole los pies a su papá que está enfermito Entonces ella se ha ganado de verdad el corazón de todos todos están con ella Aparte que es excelente cantante de verdad que sí Ok, Chapaneco cuéntanos algo más porque ya no se puló los colombianos aquí ya les salió la bandera Este No fue culpa tuya No fue culpa Yo nunca vi la cuando estaba la niña argentina aquí no que eso era Oye, ¿cómo era eso? Explícame un momento ¿Cómo era eso cuando estaba la otra chica aquí Argentina? Era un mate completo Era un mate completo Yo no tomo mate entonces no sé de qué hablar ¿Tú no tomas mate? No ¿A ti te gusta el mate o la bombilla? La bombilla Ah, ok Bueno, Chapaneco volvamos a lo que estábamos Ok, bueno Pues resulta ustedes recordarán que Daniela Castro esta gran actriz que ha sido protagonista aquí en México ella es muy reconocida como actriz tiene una trayectoria muy importante sabe llorar sabroso y sabe ser villana también y también ella dio un salto al mundo de la socialite o de la crema innata de la burguesía en México porque se casó hace muchísimos años como 20 años con Gustavo Díaz Ordaz tercero nieto de un expresidente mexicano del expresidente Díaz Ordaz Daniela Castro es muy querida lamentablemente en 2018 en San Antonio, Texas ella fue acusada cuando entró a una tienda tú te recordarás Ramiro yo perdón que te interrumpa pero en ese año yo estuve haciendo novela con ella ya fue mi pareja en la novela me declaro culpable yo entraba a la relación de ella con Juan Soler y somos muy amigos la quiero muchísimo y sé que no es capaz de hacer eso y a veces pues ¿hacer qué? es que no entiendo ahora le te voy a contar fue acusada fue acusada de que se robó algunas lencerías ahí o sea no sumaban ni 20 mil pesos lo cual 20 mil pesos son mil dólares y ella y ella y ella viene de una familia muy bien su marido tiene una muy buena posición económica su papá fue uno de los grandes cantantes que tuvo México es una gran amiga mía que yo te aseguro que no porque no porque necesitara o espectómana o que no 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 déjalo que nos cuente Chepaneco fue una equivocación que hubo por parte de la tienda porque esto fue en 2018 entonces se llevó todo el proceso hasta que finalmente pero durante ese proceso ella no se podía acercar ya sabes como son las normas como son las leyes en Texas no se podía acercar a esa tienda mientras está el proceso finalmente le dieron ya la carta donde queda exculpada fue un error pero ya puede ella regresar a la tienda entonces hace unas semanitas regresó a la tienda con sus dos hijas que ya están guapas ya son de 18 años regresó para qué y posteó posteó de que estaba en esa tienda nuevamente de que podían volver a esa tienda ¿por qué? porque sus hijas sufrieron mucho bullying en la escuela por lo acontecido lo cual no se vale creo que nuestra sociedad debemos ir evolucionando no debemos de acusar a la gente además que como bien Ramiro lo dice es una excelente actriz y es un buen ser humano es un excelente ser humano es una gran amiga mía y en este país ¿no será que había manos negras por ahí queriendo dañar su reputación? pero por supuesto porque como si hay cámaras en una tienda tan exclusiva como esa donde haya sido no se van a dar cuenta si fue verdad o no fue verdad una tienda departamental muy reconocida no, yo no hubiese vuelto yo no vuelvo tampoco bueno y el problema está que ella en ese afán y que cualquiera oigan soy inocente ya puede entrar a la tienda después de cuatro años y resulta que cuando ella lo postea le empiezan ya sabes los haters ah sí como siempre el culpable regresa al lugar de los hechos ya ves como o sea no yo pienso yo pienso que mejor esta tienda por todos esos cuatro años donde la tuvo en ese en la mira en ese concepto le debería dar muchas cosas gratis no gratis no yo creo me imagino que habrá llevado un proceso legal no lo he hablado con ella porque no estuve con ella después de que sucedió y no lo he hablado porque es algo muy muy privado y tiene y tiene pero me imagino sí bueno por ahí informan que sí pero yo también creo que ella fue a la tienda volvió a la tienda única y exclusivamente como por darle esa felicidad a los hijos que digan vea mi mamá si pudo venir y no hizo nada no si estaba teniendo problemas con eso eso es muy fuerte para los niños la verdad para nada fácil esa situación pero bueno y que más se apanejó hasta que se comió el tamar antes de tiempo quien se comió el tamar ahora no mira ahora no fue una declaración muy fuerte que dio otra gran actriz de conocida de las telenovelas esta sí de las grandes villanas también Ramiro la conoce muy bien es Cintia Cletbo que 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 by the way como se dice en inglés estoy grabando novela aquí en Telemundo con ella ahora justamente hay un Cintia grabó grabó también este reality que está ya transmitiéndose que se llama Secretos de Villana donde comparte créditos con Aileen Mujica con Sabine Musier con Dani Spanik es todo un cúmulo de mujercitas la verdad muy malas muy empoderadas con Sabine Musier también hicimos la novela que estuve con Danila Castro otra gran amiga imagínate leerle la hoja de vida a Raúl a Ramiro no tiene un currículo muy bueno no 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 pues es que Raúl también es de los grandes que tenemos aquí en México por eso Raúl o Ramiro Raúl o Ramiro Ramiro perdón Ramiro que tenemos que dar no sabía tu carrera en México Raúl ya tengo te estoy diciendo de la sombra no te digo pero bueno habría que darle una ayudadita a Raúl igual también ya se lanza como actor ¿verdad? bueno tú no lo quieres manejar tú Chapaneco Raúl lo vamos a manejar ok si se deja pero en cura te dejas Raúl o no de Chapaneco y que hago yo con el paquete las declaraciones que hace en este reality la verdad nos sorprendió porque ella ahí confesó que cuando tenía entre 16 y 18 años fue vendida por su mamá con un señor mayor la verdad que esto es muy terrible pero que tuvo la fortuna que cuando este señor la lleva porque la mamá le dice tienes que viajar con este señor adulto ella estaba viviendo en Brasil en esa etapa aunque ella es mexicana pero había ido con su mamá a Brasil y cuando ya van viajando hacia los Estados Unidos pues ahí este señor le dijo que pues bueno había que cumplir el contrato cuando ve que Cintia se sorprende la verdad que le tocó un buen señor que le dijo al darse cuenta que Cintia ignoraba el trato el señor le dijo momentito tampoco la cosa es así el trato era otro y hasta aquí llegamos ahora sí que gracias por participar pero yo y tu madre habíamos hecho un teatro pero tú estás libre entonces dice Cintia que se entera por este señor que al final no abusó de ella ni nada entonces eso causó que ella tuviera un conflicto lo cual se entiende con su mamá durante muchos años pero que lo superaron o sea que hoy en día Cintia y su madre están en la mejor etapa de su vida eso quedó en el pasado pero era algo que ella tenía que perdonarle pero de verdad perdonarle de corazón porque si no no puede vivir con ese trauma en su cabeza tú te imaginas que sea la madre la que la vende claro muy fuerte no lo he podido procesar pero pasa con muchas con muchas actrices que las mamás las han llevado la carrera y esto no es propio del medio artístico esto pasa pasa con cualquier gente todas en todas partes en todas las profesiones en Latinoamérica en general si es eso lo que pasa que un tema debatido sigue pasando y va a pasar todo el tiempo tú quieres todo se paga imagínate a diferencia a diferencia de Raúl que Raúl me dijo Chapaneco quiero que me vendas quiero que me promociones señoras y señores yo creo que me voy a yo soy vendido primicia acá abajo por favor señor editor chueco le pone Raúl me pidió ser vendido que lo venda que me cambie es un tema muy serio es un tema muy serio hay que ponerle un poquito de onda porque Pati ya casi se acuesta así en el sofá no a la final estamos en un horario nocturno que casi siempre los que nos están nos están mirando están con insomnio que rico pasar el insomnio riéndose y también poniéndole un lado amable a las cosas tan fuertes como esta difíciles porque es muy fuerte me imagino a mi no se me pasa por la cabeza no yo no he podido procesar esa noticia no es muy difícil pero bueno chapaneco como siempre nos encanta que nos traigas toda la información desde México sobre todo a mi chapaneco un aplauso para chapaneco gracias nos vemos la próxima semana te queremos un abrazo y seguimos más en qué señor director en sí más caras vale bueno aquí estamos nuevamente aquí vamos felices de estar otra vez con 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 hoy tenemos bastante para hablar con el el bastantón del deporte tienen un palo grandísimo hoy ¿cuál es el palo hoy? porque siempre que están hablando de cosas de doble sentido hoy vamos a hablar de una cosa que estábamos en la reunión de preproducción ¿tú tienes cabalas? no sé qué es eso bueno eso es cuando tú antes de salir a este programa te enmiendas a te encomiendas a Dios por ejemplo por favor que me vaya todo divino yo por ejemplo traje esto porque para Raúl hay que ponerle un list cada vez que estamos con nuestro querido Gabo Ricardo porque se le va el estribo entonces hay que me tienen que coger como un caballito como un caballito ¿te gusta que te agarran la colita del caballo? por eso no me corto esa colita y además siempre que llegan esos palos tan grandes no bueno vamos a analizar Gabo por favor no pero antes de seguir Gabo explícame qué son las cabalas yo te voy a explicar lo que son las cabalas lo que yo necesito que Raúl se me vire de frente porque me está dando la espalda es que el algo por favor y no quiero agarrarte por el poño agárrame agárrame por favor entonces vamos a hablar de cabalas la dama quiere saber qué son las cabalas son casualidades que se repiten y se repiten y se repiten que tú puedes decir oye esto se viene repitiendo constantemente puede ser casual pero coinciden y entonces puede cumplirse según algunas cabalas por ejemplo Argentina le tocaría ser campeón en este mundial ¿por qué le tocaría? exactamente se trata o sea pueden ser predicciones que a veces funcionan generalmente venimos de dos o tres mundiales para acá que el equipo que viene de perder en ronda octavos de finales lo cual le sucedió a Argentina con Francia exactamente en el mundial anterior con el que después es campeón entonces al siguiente mundial le tocaría ganar el mundial así sucedió con Francia también que venía de perder con Alemania en 2014 Alemania venía de perder con España es decir se viene repitiendo esta variable y realmente pudiera pudiera suceder o sea que se ponía eso aquí en Argentina no pero tendría que ganar argentina pero también hay cábalas para que esa cábala se cumpla eso no se va a cumplir que envidioso que envidioso ¿qué programa estás tú en el Sin Filtros? dijiste el programa anterior ¿no? tú estabas en el Sin Filtros ok bueno también existen las cábalas personales señores por ejemplo ¿qué rito qué cábala tú cumples para venir aquí a grabar? ¿lo puedo decir aquí? claro dilo dilo no lo permito ¿cómo que no lo permito? si hay muchas formas de decirlo dilo de una forma chavera te voy a dar otra cábala para no que te veo no me baño te noto confuso te bañas claro pues todos nos bañamos para venir aquí bueno hay gente que yo vuelo por aquí de los técnicos no no muchachos hay algunos que tienen olor a que pasó el fin de semana y no se bañaron toda la semana mucho cuidado hay otra cábala hay otra cábala desde el año 98 hasta la fecha en todos los mundiales siempre ha ganado en año de mundial siempre ha ganado el Real Madrid la Champions League eso sucedió este año y posteriormente ese mismo año un jugador del Real Madrid queda campeón ¿hay alguno en Argentina? ustedes se quieren bueno señores gracias Cabo como siempre la próxima semana estamos en medio del mundial quiero que vengas con cosas positivas ya estamos en medio del mundial de hecho yo sé que para ti se acaba el mundial rápido pero ya estamos ¿te acuerdas la camisa que te habías puesta en el programa anterior? sí claro ¿por qué no vienes con esa camisa ahora? lo dejamos para la próxima semana tengo una propuesta antes de que se vaya Gabo para el próximo programa no, no me voy todavía para el próximo programa no, o sea para el próximo programa que hablemos como que hagamos un presupuesto de cuánto cuesta estar en el mundial como espectador como espectador aficionado aficionado bueno, todo depende caro para quién ¿no? porque si vamos a los precios argentinos que hay tres tipos de pesos pues no vienes en dólares de otra manera pero vamos a dejarle toda esa tarea a Gabo y si necesitas ayuda perfectamente tenemos la colaboración de Raúl Muñoz en Sin Máscaras que puede ir a darte a echarte una manita yo puedo ir a darte toda una mano me vas a dar una sola mano no, una no toda toda la mano en este programa que se llama Sin Máscaras Raúl gracias bueno regresamos bravo desmueve 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 no más valeriana para pati no los que están ahorita conectados al televisor se toman la valeriana después de que se acabe el programa para que duerman como unos angelitos pero yo le quiero dar el paso a mi querido Raúl que trajo un tema súper importante en estos momentos de la historia del mundo de lo que estamos viviendo hoy estamos viviendo es muy fuerte de verdad yo estoy como un poquito en shock como las redes sociales te pueden traumatizar hay gente yo te conozco dentro de este ambiente hay mucha gente que vive para las redes sociales bueno chicos yo no sé si ustedes alcanzaron a ver ay se me fue el codo no sé si alcanzaron a ver hace algunos meses que salía un video de una chica precisamente este video es haciendo alusión de como las redes sociales se han convertido en algo tan importante en la vida de las personas que viven es para eso esta chica en el video se arregla se maquilla se viste y se toma una foto como si fuera a salir y después ya se quita y se pone su pijama se acuesta en el sofá a ver cuántos likes tiene quien le comentó y en realidad en su vida no está pasando nada se arregló para la foto bueno yo tengo otra amiga Kuki de verdad pobrecita Kuki un aplauso no pobrecita Kuki de verdad Kuki está dejando de comer para comprarse los trapos saca tarjetas va y las gasta y no las paga simple no serio Kuki está seria pero ese es un nombre ficticio Kuki Kuki es un nombre ficticio pero es de verdad pero es de verdad que Kuki está corrida del tiesto porque única y exclusivamente sale en las redes sociales alegando discutiendo y peleando con todo el mundo esos son los likes de ella y a la gente le gusta no que es lo peor la gente es muy morbosa el otro día alguien me escribió John a mí no me gusta mucho postear a mi hijo en las redes sociales porque no me gusta por respeto también a él y él decidirá en qué momento va a tener sus redes sociales y alguien se atrevió a escribirme que yo era una mala mamá porque yo nunca mostraba a mi hijo y que en mis redes yo parecía que no tuviera un hijo ¿sabes qué? ni le contesté no no hay que parar el tiempo con esa gente yo en mi vida privada si posteo mucho de mis hijos y te voy a explicar el por qué porque como no existen esos álbumes de nuestra infancia bueno tú eres muy chiquita todavía pero en la época mía de Raúl y de Jorge Astorga de Project que no había que tenemos 40 redes sociales y esos existían los álbumes de fotos y en ese álbum tú guardabas un cumpleaños guardabas un evento importante todas las fotos como cuando yo fui monaguillo que nadie me entiende pero fui monaguillo tenés tu foto de monaguillo yo fui monaguillo le voy a traer la foto bueno pero ¿y qué pasó con monaguillo? no, no, que la pongan en edición en edición entonces muchas veces que tú posteas a sus hijos primero porque son recuerdos del día a día y ese es mi álbum de fotos todas las mujeres usan filtro o la mayoría hombres y mujeres el cuento es que hasta los hombres perdón el cuento es que usa un filtro tan fuerte se ve tan bellísimas o bellísimos después vas a verlos en persona los conoces en persona y el cambio es brutal me pasó la semana pasada se ve la realidad tan distorsionada que ahora tú ves a niñas de 20, 22 años ya con botox es terrible con boca puesta con cómulos todo o sea que a la final las ves en persona y dices wow tiene 20 no, tiene 35 no se sabe cuántos años tiene bueno lo mío es que de verdad que yo prefiero no usar filtro porque cuando te ven en persona es muy triste que me van a ver el cachete derretido pues que me lo vean en cámara de una vez eso es lo que hay y eso es una forma de aceptación ya a punto que más hago con mi cachete derretido feliz sea feliz con filtro o sin filtro bravo señores el programa fantástico llegaba mi momento favorito la despedida oiga hoy todo está serio esta niña está un poquito está muchísimo está enamorada señores está enamorada el fumazón está hyper very funny as always de verdad que la despedida de este programa hoy está un poco muy que diferente está diferente porque aquí es sin máscara es una delicia no la gozamos no 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 espérate síganos por favor en nuestras redes sociales sin máscara porque ahí ustedes van a ver cosas que no ven aquí en frente de cámara porque aquí nos tratamos de controlar pero detrás de cámaras pasan muchas cosas espectaculares nos vemos la próxima semana semanos hasta luego ¡Gracias!